Un tema sabroso que vamos a dedicar, por supuesto en esencial a la banda que nos está acompañando porque todos sus saluditos se ven bien grabaditos en el disco de la noche y ese tema vamos a dedicarse a lo super esencial y se va hasta allá hasta Los Ángeles, California así que, vámonos a bailar con ese tema el tema que nos dice Grupo Sosón de calle Señoras y señores, vamos a bailar todo el mundo esa noche ahora que suene ahora que suene mi compadre famoso Rafa mi famoso Charly dale hasta Los Ángeles, California venga el sabor dedicado para el horario seca Ángeles del infierno Panchis Julio el 10 de Pechos ese es Chancho Perú el 1 carajísimo Rafa 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 Visco es el nopal presente. ¡Ripo! Porque te lo tenemos. En donde ser gafineros. Pero sin descenso, lineros. Con los hijos del barrio. El famoso Samuel. Y el payaso bien perrón. Así de corazón. ¡Yemaya! Angelitas Skinner. Para Katy. Y el saludo se va. Todo el barrio pobre. La publicidad es el Rafa. Para Molle en Zampo Huesos. ¡Bin! Angelestuni Tingui. Carlos Iván. ¡California! Toda la banda presente. ¡Ajá! ¡Oye! Esta noche con la voz de la sencillez. ¡Scaner! Travieso el loco Celio Mar. ¡Bando! Y el payaso bien perrón. Así de corazón. ¡Yemaya! Porque la muerte nos sigue. La Virgen nos cuida. Seguiremos haciendo. ¡Ele la tuya punza! Los mejores niños. Y el mal cuero también. Niños Monsters San Felipe del Progreso. ¡Ya Morena! Pasacrediendo de Sida. ¡Canté en Balmán! ¡Oquitos Javi! ¡Ya Cusión! Y el payaso bien perrón. ¡Organización Metálico! ¡Ya Ma Ya! El famoso Extra. ¡Vamos a los tambores! ¡Vamos a los tambores! ¡Niños inseparables! ¡La hermosa Kinder! ¡Hermosa Liz! ¡Falditos Lux! Pequeñas Solideras. Pequeñas Solideras. ¡La famosa Gris! ¡Ándale como siempre! ¡Son de carne! ¡Niños sabrosos! ¡Remo! ¡Desde el barrio Vigne! ¡Ángeles del infierno! ¡Todo el barrio Saca Dolores Cumbia! ¡El famoso Churros! ¡Rayos! ¡El famoso Churros! ¡Carajísimo! ¡Vaya para Leo! ¡Todos sus Sperpins! ¡Esta noche como siempre! ¡Venga ese sabor! ¡Ah faltaba ese güey! ¡Dale! ¡Vivo! ¡Venga el saludo con la voz del diablo! ¡Con los michamelos barrio azteca! ¡Ángeles del infierno! ¡El famoso Churros! ¡Venga el sabor! ¡Ajá! ¡Unos angelitos de MS! ¡El famoso Gus! ¡Venga el saludo con la voz de huevo! ¡Toda la banda más reconocida! ¡Independientes de la zona! ¡R.B.A! ¡Todos los pequeños juniors! ¡El famoso Yashiro! ¡El famoso Cole! ¡Toda la banda! ¡Venga esa voz! ¡Cooper de la Rosa otra vez! ¡Todos los primos Kiss! ¡Canalito 05! ¡Garri Hook escrito al famoso Fecho! ¡Toda una vida! ¡Toda una vida! ¡Armaldo Morales! ¡Gemba ya! ¡R.I.P.O.R.S.! ¡Barros 1-6! ¡Para Chino Crosler! ¡Es el nuevo y el famoso Mau! ¡Toda la banda! ¡Malditos niños pobres! ¡Esa noche pequeño señor! ¡Pokémonos 18! ¡Toda la banda de Atacomulco! ¡Samroso! ¡Ajá! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Toda los angelitos locos! ¡Ese es el Grafo Gapis! ¡Elgar y el famoso Ale! ¡Siempre y el mayor! ¡Para Cali! ¡Malditos niños corazón de ángel! ¡Venga ese sabor! ¡Checastroso! ¡Michamango el famoso Cejas! ¡Primos locos! ¡El Marquil, Laurita y Meli! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Sabroso! ¡Bien mayor! ¡Ajá! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Ya llegaron los caranocos! ¡Organización Vidal Barrio Pobre! ¡Metálicos al que les duela! ¡Viene! ¡Viene! ¡Venga como dice! ¡Organización Inseparables! ¡Villas Inseparables! ¡Venga con su amor! ¡La hermosa Liz! ¡La hermosa! ¡Hinder! ¡Pachitos de la 13! ¡Ese Chester! ¡Chamitos Locos Junior! ¡Mequilla Sorridera Sordi! ¡Y Cris! ¡Vale! ¡Arriba el cuero también quita amor! ¡Locos pero locos! ¡Un bien con su amor! ¡Somos hijos del barrio! ¡Para Azul y Lupe! ¡Chucho! ¡Ese es Lalo y Andrés! ¡Ese es Samuel Esbí! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡El famoso Sordio! ¡Todos barrios cejas! ¡Jere! 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 ¡Venganse Sabor! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Venga el ritmo! ¡Ándele! ¡El Rey del Sabor! La organización Ladrillos Locos El famoso Neto Lalo ¡Abranchu! ¡Para mi canalito El Julio! ¡Allá en el cielo! ¡Dices el nopal! ¡Siempre y para siempre! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Gracias!